hola que tal amigos y amantes de la nomismática no se diga más no se diga menos una moneda más que traigo para todos ustedes aquí dentro de mi canal en historia plasmada en una moneda su amigo luis gaspar nuevamente aquí con todos ustedes presentándoles el vídeo ya número 257 57 dentro de mi canal y el número séptimo de ser bajo esta denominación de un cuarto de dólar la verdad estoy muy contento estoy muy orgulloso de traer para todos ustedes un vídeo más y pues prácticamente aquí lo tienen se trata de otra moneda de cuarto de dólar ahora del 2008 de estados unidos de américa con motivo principal de un estado más anexado a ellos como lo es alaska amigos así como lo están escuchando por ahí ya les presenté ejemplares de zaratoga mississippi puerto rico bombay hook si no los has visto te dejo aquí debajo el link en la descripción para que nos acompañes y los observes muy muy bien amigos pues ahora tengo para todos ustedes este maravilloso ejemplar repito un cuarto de dólar del 2008 y aquí presentándoles una moneda más de la serie de los cuartos de dólar de los 50 estados los cuales ya se los he comentado que son monedas conmemorativas sobre repito los 50 estados que conforman a esta nación así que este ejemplar por su parte forma un lugar especial dentro de la décima tirada y última que hemos tenido por cierto dentro de estas colecciones sus características nos arrojan que se trata de una lación de cobre bañado en cupro en cupro níquel con su canto estriado para un peso de 5,67 gramos un diámetro de 24,26 milímetros y un grosor de 1,75 milímetros las tres secas para este ejemplar como ya es común en este tipo de denominación tenemos tres la d de denver la p de filadelfia y la s de san francisco por cierto los costos dentro del mercado mexicano o más bien en el mundo numismático rondan alrededor de denver 0,65 euros para filadelfia 0,63 euros y para san francisco de 2,09 euros está mejor pagada la seca de san francisco amigos así como lo escuchan así que si tú tienes ese ejemplar déjame decirte que eres afortunado yo en mi caso tengo aquí lo podrán observar muy bien la d de denver así que ahí está los creadores por el anverso fueron john flanagan y william cousins y por el reverso charles l beakers así como susan gamble en el anverso que es esta cara de la moneda hablemos de esta cara pues tenemos la leyenda clásica united states of america que es el nombre de este país liberty que es libertad ingot quitros en dios confiamos y en la parte inferior la denominación en letra quarter dollar o un cuarto de dólar así que al centro el rostro o la efigie de este personaje tan querido por esta nación ya que fue muy muy importante y como lo fue george washington primer presidente de este país y aquí te dejo 10 datos interesantes de este hombre antes de dar vuelta a la otra cara de la moneda número 1 washington fue la mayor fue la mayor parte de su vida autodidacta muy bueno para el estudio pero por el mismo 2 no tenía miedo en sus batallas esa palabra no la conocía número 3 sus acciones audaces salvaron la revolución americana en dos ocasiones en el año de 1776 y 1781 número 4 nunca abusó del poder número 5 washington poseía más de 50 mil acres que es un acre es una unidad de medida de superficie terrestre así que este señor tenía bastantes bastantes terrenos número 6 washington era amante de las fiestas y la compañía de mujeres así como del teatro le encantaba este este pues este arte prácticamente el arte del teatro así que ahí está otro dato interesante número 7 fue el primero en firmar la constitución de los eeuu de américa número 8 fue elegido por unanimidad en las dos ocasiones que gobernó 1789 y 1792 prácticamente pues básicamente ahí llegó solo al poder porque pues la gente lo quería quería demasiado así que número 9 washington fue un verdadero innovador y pionero agrícola donde a lo largo de su vida exhibió un gran interés y un buen ojo por las tecnologías y número 10 por último les diré que washington es el único presidente esclavista que liberó a todos sus esclavos eso ya se los presenté en algún otro vídeo a más detalle así que no recuerdo ahorita en qué ejemplar pero por ahí dense una vuelta en los cuartos de dólar y ahí explico más a detalle sobre ese tema donde él abolió bastante bastante esclavitud muy bien ahora nos vamos a ir a la otra cara de la moneda y por cierto bellísima cara así un magnífico grabado vean ustedes qué maravilla es más hasta voy a acercar un poco más la cámara para que observen este maravilloso grabado vean está excelente aquí ya estamos en el reverso y ahora hablaremos de esta cara de la moneda y aquí se nos muestra al centro el motivo principal y se trata de un oso grizzly emergiendo de las aguas con un salmón en el hocico o en la boca y detrás de él se encuentra el grabado de una cascada y un árbol aquí en la parte trasera esta es una cascada y aquí está un árbol con sus ramas en la parte superior el nombre del estado alaska y el año en el que se anexo 1959 que por cierto la fecha exacta del anexo de este estado a la unión americana fue un 3 de enero de 1959 y aquí del lado derecho podrán observar una estrella ese es un dato muy muy interesante y ahorita les diré de qué se trata se trata de pues prácticamente una estrella que está en el cielo y es llamada la estrella del norte o también conocida como estrella polar y la cual se ubica en la bóveda celeste de manera más próxima al eje de rotación de la tierra así que eso significa esta estrella que está aquí de cinco picos del lado derecho la leyenda de great land que significa la gran tierra eso es lo que significa amigos y aquí debajo el año de acuñación 2008 y la leyenda el lema ya conocido por todos ustedes pluribus unum de muchos uno y aquí se pueden ver unas siglas miren aquí aquí del lado derecho una c una l y una v que no es ni más ni menos que pues las siglas del grabador y en este caso pues se trató de les decía charles l vickers l de lesi así así es amigos ahí está ese dato bastante bastante interesante otro magnífico magnífico grabado así que ahora hablemos de este oso el oso grizzly o también llamado oso gris es una de las subespecies del oso pardo más grandes de nuestro planeta suele ser un animal solitario excepto durante la época o temporada de desove del salmón ahí suelen verse pues un enorme número de osos en arroyos y zonas costeras pueden alcanzar hasta 500 kilogramos miden un metro cuando son postrados sobre sus cuatro patas pero si se llegan a levantar alcanzan hasta los 2,4 metros de altura así que por eso es tan peligroso confrontar a o encontrarse con un tipo de de este animalito bueno ni animalito sería disminuirlo o hacerlo más pequeño pero realmente es un animal pues grande y es este de alguna manera pues salvaje pues lógicamente como cualquier animal si lo atacamos dentro de su hábitat muy muy bien los grizzlies viven al noroeste de eeuu de américa canadá y península de camchacta en siberia la mayor parte habitan en alaska e incluso en el pasado la extensión de su territorio llegaba hasta méxico amigos en el estado de durango pero eso ha ido cambiando realmente viven un poco más hacia el norte así que pues ahí está ahí está ese dato muy interesante no sé si les dije el peso llegan a alcanzar hasta los 550 kilogramos de peso pues sí bastante bastante altos este o pesados más bien estos 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 animalitos pues ahí está maravilloso maravillosa nuestra naturaleza que nos arroja ahora a este oso grizzly con motivo principal de este estado de alaska que pertenece a la unión americana muy muy bien bueno amigos pues espero que les haya gustado este vídeo yo me despido con un clásico una clásica frase que dice así una vez que te atrape el abrazo de un oso es propenso a ser para siempre bueno ahí está dicho por harold macmillan o millán así que muchas muchas gracias espero que les haya gustado este vídeo uno más de historia plasmada en una moneda presentándoles nuevamente un cuarto de dólar de la unión americana muchas muchas gracias nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima